Música Morena, la causa fuiste De mi triste aventura Adiós, mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu fiesto Tu fiestito ya se va Sale un abrazo si quiera Sabe Dios si volverá Música Adiós, fiestaré mi vida Ya no sé si volveré Dame un besito si quiera En prueba de tu querer Mañana se va tu lupe Tu lupito ya se va De darles su despedida Sabe Dios si volverá Música 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 Música